Ajusta el cronómetro, Fernando Espinosa, señoras y señores, esto es fútbol, es fútbol para todos, en La Plata la fecha 15 dio comienzo y la pelota anda por la mitad del campo, pretende ser de gimnasia con Bonifacio Rojas, Álvaro Fernández va el habilidos uruguayo, tomó para el inicio de Ignacio... Gol, 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 de gimnasia Ignacio Fernández al pase de Álvaro, el gol más rápido del campeonato, a los 17 segundos lo dejaron entrar con el área libre, remató de zurdo, venció a Nereo, lo gana gimnasia. Participación activa de los dos interiores, el derecho Álvaro Fernández para poder llevar la pelota para trasladar, aquí lo vamos a ver cuando comience el juego, vamos a contar, serán 17 los segundos entre esa primera acción, el movimiento en la mitad de la cancha y la definición de Fernández. Aquí se anticipa Bonifacio, aparece Álvaro Fernández, traslada, pasa muy bien, lo busca Ignacio Fernández que se desprende y entonces después se engancha para su mejor perfil, define muy bien, una defensa poco activa y un jugador que resuelve desde su jerarquía individual. Gran gol de gimnasia para empezar ganando en la primera. Otra vez ganó Mazola, la segunda jugada fue de Álvaro, la puso para Nacho Fernández, se mete en el área Nacho, tiene el segundo gimnasia, gol, Álvaro, gol, de gimnasia, otra vez el gol de los Fernández, esta vez Ignacio para Álvaro, entrando por el segundo palo, estira la diferencia, el lobo que está en el bosque, lo gana gimnasia 2 a 0, Álvaro Fernández. Otra jugada digna de destacar del hasta ahora jugador más desequilibrante que tiene el partido, que ha jugado Álvaro, se llama Nacho Fernández, que bien se perfila y que centro espectacular, todo rosca, es todo pie, es todo técnica, lo de Nacho Fernández y toda contundencia, la de Álvaro Fernández, los dos interiores, los dos mediocampistas, están jugando un gran partido y gimnasia también. Arriba Brites antes que Mesa, sin embargo recupera para gimnasia, Oreja, juega Álvaro, otra vez Oreja, y Maxi Mesa, otra vez para darle profundidad, ante la marca de Brites, llega hasta el fondo, roja, ¡Gol! De gimnasia, llegó hasta el fondo Mesa, definió roja, 3 a 0, el lobo en su casa, 41 del primer tiempo. ¡Gol! Exhibición de gimnasia en el partido, porque los goles llegan producto de potenciar sus virtudes, un equipo que se ha hecho amplio, que se ha hecho ancho a partir de Rojas y de Mesa, y en este caso va de un lado a otro, de un extremo, el de Mesa que hace muy bien, al otro que termina cerrando la jugada con el arco a Summerset, gran gol de gimnasia, espectacular, primer tiempo del equipo de Troglio, destacable por donde se lo mire. Segundo de Rojas, que viene de convertirla Belgrano, ahora si se sienta Troglio, respira tranquilo. Malcorra para darle de zurda, veremos si puede descontar Unión, en alguna jugada de pelota detenida, ahí marca el centro, marca la jugada. Por arriba, lo tiene García Guerreño, lo tiene Avendaño, también Martínez, los grandotes. Pelotes, entra el zurdazo, buscan todo sobre el segundo palo, Gamba. Gol de Unión, en una pelota detenida, quería el descuento, lo encontró Gamba, picó habilitado, llegó el gol, llegó el descuento de Unión. Ahora Gimnasia lo gana, pero 3 a 1. Estaba en posición fuera de juego quien va a buscar la pelota, que es el autor del gol, Lucas Gamba. Estaba en posición fuera de juego Gamba, se durmió toda la defensa de Gimnasia. Esta imagen, la anterior, nos permitió evidenciar que estaba fuera de juego Lucas Gamba en el momento de partir el pase de Malcorra. Poco le importó al delantero goleador que puso la cabeza para el descuento. Quinto de Gamba en el campeonato. Recordemos que le convirtió un doblete a Crucero del Norte en el 5 a 2. La aguantará Mazola, la aguanta Mazola. Pelea con García Guerrenio, van los dos. Abrazo partido, salida de Mazola. Buena la del delantero. Tocó para Brun y aparece Ignacio. Y la pide Álvaro, se la picó Álvaro. Sensacional, está habilitado. Taco Mesa, gol. Gol de Gimnasia. Gol. Gol de Gimnasia. Mesa. Han servido un verdadero golazo en la mesa del fútbol. Gimnasia 4. Unión 1. Gran jugada del Lobo. Extraordinario, fabuloso gol de Gimnasia. Ya no tanto por la definición como por la construcción. Le dieron espacios a Nacho Fernández y todo lo puede hacer el pase. Habrá que ver esa posición donde estaba Álvaro Fernández que resuelve con una categoría fenomenal. Primero para controlar y después para abastecer con ese taco a quien termina definiendo Maxi Mesa. Tremendo gol. Él de Gimnasia para sellar todo 4 a 1. Segundo gol de Mesa en el torneo. Este el cuarto fue el que más se gritó. Atento Bonifacio. Insiste otra vez. Unión. Gira Rivas. Le dará el Iacopulo. Soltó para Gamba. No se puede acomodar. Entregó sobre Malcorra. No se resigna. Unión de Santa Fe. Va Malcorra. Le quedó con la menos hábil. Remató Bonilla. Rebote largo. Iacopulo. Gol. 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 De Unión de Santa Fe. El que no se resigna. El que va a ir a buscar más allá de la adversidad. Rebote largo. Fue para Iacopulo. Si el gol del Tate ahora 4 a 2. Insistía ante una defensa que aquí fue muy pasiva para este rebote. El que va a dar su arquero Jair Bonin. Partícipe, lógicamente involuntario del gol. Pero se quedaron mirando la jugada. Tanto Benítez como Barzotini. El que no la miró. En todo caso, se propuso terminarla. Fue Emiliano Eliacopulos. Que ante el arco vacío terminó de marcar este descuento de Unión. Un premio a la insistencia. De un equipo que ha sido inferior a Gimnasia. Mesa va la réplica de Gimnasia. Pelota de Mesa. Lo tiene más. Hola. Por acomodarla en el ángulo. Se privó del grito del quinto gol de Gimnasia. El delantero del Lobo no lo puede creer. Mesa, oreja. Pousó. Al Yorugua. Aparece en la acción Ignacio. Juega para Rojas. Cortó. Tiene un golazo. Gol. 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 Gol de Gimnasia. Tenía un golazo para regalarnos. Y ahí está. Lo del 18. El quinto del Lobo. Súmenme. A esa lista de figuras. Súmenme. Dice Jorge Rojas. Y hace una jugada para destacar en todo sentido. Porque primero la pide. Y en el espacio él se da cuenta por dónde ir. Se lleva al marcador central Vegetti. Y esto le brinda un espacio enorme a Jorge Rojas. Que después ya tenía la jugada en la cabeza. Incluso cómo definir. Casi que no levanta precisamente la vista. Y la coloca de zurda. Sin que nada pueda hacer Nereo Fernández. Cuando se lo propuso. Cuando tuvo la pelota. Cuando empezó a inspirarse. Cuando tuvo inventiva. Gimnasia ha sido arrollador. Por eso gana 5 a 2. Tercero de Rojas en el torneo. Ahora sí. Troglio a pensar en la pretemporada. Que va del 17 al 26 de junio de este mes. Allí la imagen de Pedro Troglio. Ya. En el banco de suplentes. Descansando. Disfrutando. Esperando el final. La buena producción de su equipo. Pesa. Señoras y señores. Ha marcado el final del partido. Fernando Espinosa. Ignacio Fernández. Álvaro Fernández. Dos de Rojas. Mesa para Gimnasia. Gamba y Liliacopulos. Los goles del Tatengue. Gran actuación del Lobo. Ha ganado 5 a 2 en la plata.